El sorteo para ver quién ejecuta primero el penal, quién ataja Ya está decidido, comienza la definición por penales entre Petrolero y Unión Juniors Arquero con arquero, la primera ejecución El tanto de Unión Juniors, ahora es el turno de Petrolero La ejecución de Petrolero La segunda ejecución El tanto de Unión El turno de Petrolero El turno de Petrolero Hasta ahora dos ejecutados de Unión Los dos logrados Petrolero ejecutó uno, convirtió Con turno de Unión Juniors Tercero ejecución de Unión, el orden del árbitro Unión clasificada a las finales Categoría 2010-2011 Los chiquitos de Unión Dejaran en el camino a los chicos de Petrolero ¡Bravo! 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 ¡Gracias!